Una nueve de la tarde, avanzamos con la noticia, la Aeronáutica Civil autorizó vuelos adicionales luego del cierre de la vía Panamericana en el sector de Rosas. Los precios están por las nubes. La Aerocivil activó el plan de contingencia para que viajeros represados puedan llegar a su destino. La entidad dio vía libre para que las aerolíneas realicen vuelos adicionales desde y hacia los aeropuertos de Cali, Pasto, Popayán, Ipiales y Tumaco. Los operadores aéreos deberán realizar una solicitud a la Aeronáutica Civil, indicando la ruta a curir, tipo y matrícula de la aeronave y fecha prevista para la realización del vuelo. La medida estará vigente hasta 10 días después de restablecer el transporte terrestre por la vía Panamericana y busca facilitar la movilización de pasajeros y de carga.